La cruz de la mala mala me asegura que es que en venta Y si te caes quiero, a lo mejor a tu venta La cruz de la mala mala me asegura que es que en venta Que pa' donde voy con mi alza, pa' de parte en esa mano Como la gente cuando me casa, me manda mucho a la distancia Y en la sala también me sigo, y cuando me viene el camino Buscaré a aquellos que sigo, solo porque son recito Y en la sala también me asegura que es que en la muestra Que se puede que no se encuentra, que si te caes quiero La cruz de la mala me asegura que es que en venta Que se puede que no se encuentra, que si te caes quiero La cruz de la mala me asegura que es que en venta Que se puede que no se encuentra, que si te caes quiero Que se puede que no se encuentra, que si te caes quiero Y si te caes quiero Y si te caes quiero, a lo mejor a tu venta Y si te quiere más Y si te juicio Y si te caes quiero ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no